está subiendo un coche de verdad mira es la seguridad del lado el coche blanco el coche de seguridad está ahora para llegar que me echa a mí solo y mientras me está echando mis dos colegas ahí abajo tírate es que no es literalmente de verdad que no hay otra manera muy buenas chavales qué tal estáis yo estoy muy contento porque hemos hecho un pedazo de entrenamiento una exploración por la zona abandonada en la cual nos han pillado de pleno y por primera vez el nunca se sabe ha sido yo el nunca se sabe ha sido el que no ha pasado nada salida mente no se ha visto nos ha juzgado porque está un rato analizando la situación hemos respondido con mucha naturalidad salida realmente hemos sido haciendo lo que ha salido de los cojones básicamente y no ha pasado nada aunque acabo de terminar el vídeo anterior y lo mismo digo esto y en cuanto vamos al coche aparece la policía como nunca se sabe de hecho este es el motivo por el cual hago la intro ya porque lo mismo de camino al coche 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 por ahí reales no es broma pero 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 está subiendo un coche de verdad mira que antes lo digo y está subiendo lento así sale en cámara va a aparecer por el árbol a la izquierda va a haber dos palurdos así no te tiraban a ti mira ese coche que lento que para el blanco es la seguridad de lo del lado o sea que tenía una típica bombillita naranja arriba parece que le da un toque en plan oye ven díamela bueno cabe la posibilidad de que nos diga algo o de que no tú que crees yo voy es posible que le hayan dado un toque de atención porque eso es potencialmente más peligroso que esto de aquí siempre estamos aquí no pasa nada de hecho se ha parado se está parando si se está parando si es de seguridad tiene aquí el monigote encima la cabeza es que tampoco le quiero grabar de pleno pero bueno vamos a ir cambiando como si nada tú qué qué pasa dice que está pasando que pasa algo cosa ahora vamos el de seguridad no está creo que se ha parado a saber y escuchaba pero pero que hace lo que es ahí el coche patrulla de momento no nos ha dicho nada a ver pero fíjate que así decirlo es que posiblemente han llamado y tal hombre se ha aparecido por aquí a esa velocidad es que venía sabiendo de que había alguien y mientras tanto o sea el yo voy yo así calladitos para llamar la atención y el parra es aquí hay cosa y yo pero de farra a ver farrica que te pasa interesante pero de verdad de mentira que me subió aquí está como flotando es una balsa cuidado 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 yo para farra 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 ahora estoy aquí bien pero como te vaya un poquito más para abajo te empiezas a resbalar pero mira yo voy 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 ven aquí ven aquí ven 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 como resbalas un muerto a ver en esta esquina justo vale de hecho a ver hola qué miedo es que pueden pasar dos cosas la primera que esto que vota rompa y te caigas vete a saber dónde y la segunda me voy a subir de aquí oye por cierto tenemos la bendición de joseca estamos blest estamos blest bien que decir eso porque como que estamos acumulando mucha blest y eso va a significar que al final no van a meter el primer multón del siglo otra vez bueno aquí la verdad que no hay valla ni nada que hayamos saltado todo lo hemos andado por la arena ya pero estamos en un sitio privado peligroso nos hemos colado no hay una valla hemos caminado la montaña para abajo a ver es normal yo voy que quieres hacer aquí porque está tan a gusto como muy cómodo dios chaval me he cagado me ha quitado la riñonera de leer los ojos cerrados no entendí nada es que esto es una cama elástica no estoy pensando qué retos se podrían hacer aquí porque me parece muy curioso el hecho de si caes piernas pero es que si te caes no sale que ahí abajo hay tiranosaurios por lo menos también es verdad que ahí tiene que haber serpiente y de todo el único que se me ocurre yo no sé si se podría es ir corriendo en plan así recto al otro lado un wall room en plan print of persia para la situación actual yo jugué ha caído yo me pensaba que lo iba a hacer bastante bien de verdad pensaba que se iba a quedar por la mitad por por ahí por el cubillo pero mira antes 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 de que intentamos más retos no estás muy abajo yo voy yo no he querido preocupar pero pero no sé vamos a por unas coca-cola y ya después pensamos lo que hacemos a ver yo voy tú intenta salir de alguna manera y está bien no lo había pensado yo de ti me haría una cuerda con esparto seguro no tienes ganas de tirarte es que como que te ha quedado atrapado en el minuto uno de vídeos no me quiero reír que es un atrapamiento muy gracioso mola verlos no ser tú el que está yo creo que deberíamos hacer el wall room para estar igualdad de condiciones el wall room para nada de tu vida guarda un tiempo guarda nunca es lo mismo correr y te hago caso así digo vale vale lo hago yo voy al lego con farra que lo mismo va contigo es una cosa importante si el farra por lo que sea falla no lo tiro porque si nos caemos los tres vale no bajas más que ya te caes fuerte o no ya está rayado pero sube 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 esto es una trampa parkour y está el coche de seguridad y así lo veis el coche blanco es el coche de seguridad está ahora para llegar que me echa a mí solo y mientras me está echando mis dos colegas ahí abajo farra intenta subir tú a un grimpeo no te has ido al agua no sé ni cómo Dios Joey te paso la GoPro para que cuenta la gente la situación nos puede quedar en el mismo sitio para no avanzar venga tira toma venga resbala Dios jajaja jajaja y como me he puesto el pie por hacer el tonto menos mal que tenemos me ha entrado harina en la boca jajajaja jajajaja menos mal que tenemos vale a ver es que el sitio este es ruinoso ruinoso lo que hay aquí abajo es literalmente un vídeo de Fran de la jungla aquí saca una king cobra ¿sabes? hay dos capibaras aquí nadando mira que muy asqueroso porque es muy asqueroso esto resbala muchísimo lo cual nos va a impedir montonazo subir porque mira cuando la suela ya es que esa parte que es lo que resbala jajajaja como resbala esto estábamos a punto de irnos en el coche hace dos minutos con el parra eh y mira lo que debajo esto está por debajo de mi yo podría intentar el warrum pero es que si yo caigo si tu caes tendríamos que hacer una escalera ¿no? si tírate es que literalmente de verdad que no hay otra manera el puntazo es que nos ponemos aquí en escalera y el último no va a llegar arriba entonces ¿qué hago? ¿tiro el warrum? si dale vale chavales pues me toca hacer el reto con mis compañeros yo creo que si estamos los tres abajo uno se sube a la espalda del otro otro la espalda del tercero y el reto se consigue pero claro tengo cero ganas y cero motivación de hacerlo porque es que no me lo veo una cero tío ven mi niño ven mi niño compadre es que no 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 siempre has quedado con la motivación nula no es que mira las guayas bro vale ostia tío es una movida esto eh bienvenidos a nuestra nueva casa cuando viene el guardia y dice ¿qué cojones hacéis aquí tío? mira puedes intentar el warrum aquí jajaja y se viene el guardia de seguridad aquí también no esto regla es que si aquí aparece aquí y nos ve a los tres aquí ¿qué? yo estoy bastante cómodo un dedo la verdad es que estaría guapo quiero vivirlo que es la sensación de no poder mira 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 barro venga hasta luego oepa pinchadita surfera bro este este barro es súper clave escucha pero no es imposible eh me ha quedado mucho todo has encontrado una anaconda esto no puede servir para salir y alguien nos agarrara desde arriba claro si hubiera alguien arriba sería genial la verdad tío me he picado me ha faltado muchísimo la mitad bueno pero en verdad más de la mitad ya es más fácil ¿o no? no no porque es totalmente diagonal hasta llegar arriba del todo farro ven escalera humana parece un perezoso nooooo en verdad nooooo lo que hace el farro no lo entiendo en plan el que se agarra con las uñas como el Josefka pero no lo entiendo como lo hace yo no hago ni un paso para arriba así eh tienes que dejar peso así como tengas el peso se te vaya el peso de espaldas al agua te imaginas holo jajaja esta increíble tío jajajaja es como los perros estos que caminan de lado oye podemos ir de lado otro wallroom oye easy si tu intentas subir y te resbalas pero si intentas subir boca abajo te resbalaras hacia arriba no se si la ley de la fisica opina igual que tu como subas así me quedo loco eh nooo tiene el culo en mi cara o sea no tengo mi culo en su cara ah que te has pinchado mira esto vale vale no te muevas ay déjame pasar por si 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 vale chavales me he pinchado todas las manos estamos atrapados pinchados con caras en culos ajenos como si tu no tuvieras cara de culo también tío y un wallroom torcido en plan porque si que el resto resbala pero Joey es que parece mentira lo que estamos proponiendo pero es que creo que puede ser real en vez de correr recto bro correr para el lado me duele el dedo eso 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 nooo si pero cada vez que bajas se te resetea el resbalar porque pinzas el barro mojado que hago en la p*** en algún momento el farro va a acabar en el agua eh es que hay un barro ahí que te frena que esta de locos eh yo siempre lavo los tenis para hacer parkour pero mira tu como te quedas pegado de pie bro osea yo como esta ahora mismo no aguanto porque aqui abajo si pero lo malo es ahi es lo malo aqui oh que hace que hace osea da un petardado Joey bro esta bien a que ha venido darte con tantas ganas que pensaba que era plástico flotante justo aqui donde tengo la tripa hay tierra me revienta desde la barriga oye jajaja pero no soy consciente que se ha liado en cuestión de un minuto pero es la cosa que por ejemplo esto es mas diagonal es mas subible esta parte de aqui pero vale que resbala pero esta que es mas corta es mas inclinada para arriba pero esta lleno de tierra bro miren lo que me he hecho con los pinchos sangre siempre sangre ojo el farra yo esto no lo entiendo lo que esta haciendo eh bro que no lo entiendo como vas a subir asi bro carencia carencia bro lo del farra tiene merito tu lo entiendes eso? real eh? no entiendo no no tío como estas? no lo entiendo tío es que tío lo que una vez falla y vas derrapando para abajo es super comico eh? es como que esta asi como un perrillo y sabes que no hay vuelta atrás y te quedas asi en plan esperando a tu final ya esta no es que va a caer encima mía va a caer encima mía bro el farra lo veo todo fuera del blog pero tu concentras en buscar la manera farra no esta buscando la manera estoy intentando la una manera que he encontrado tirarla todo el rato escúchame wallroom para el lado farra vamos si? dale tu que eres un profesional tío te pone aquí mira aquí de aquí que tienes mas y en vez de correr recto tío para el lado yo creo que la técnica de correr de lado sirve eh? a ver yo diría de que a lo mejor yendo ahí oblicuo es mejor vale y tu eres el que ama hasta agarrar los tenis tío así que corre no pero sube 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 uy uy no me he hecho daño gracias a yo el joe yo creo que si quieres ha hecho daño eh mira voces de mi mente me dicen mata pero mira le pega al joe y lo deja ahí me he reventado el peso mira este es un agujero y todo me he dejado un agujero por si quiere dormir veinticuatro horas dentro del agujero pota no pero en la balsa este ritmo lo vamos a hacer sin querer que hay ahí joe nos faltan pocas horas la tierra con la que me he reventado la tripa pero se puede empezar desde aquí sabes que pasa que estamos acostumbrados que sitio es el que te cae sitio es el que sale pero ya llevamos mucho intento y me estoy empezando a preocupar un poco eh si la verdad es que deberíamos ir empezando a dejar de estar con la coña y empezar a pensar en como vamos a salir de aquí osea como estamos con la cámara jiji jaja pero real estoy preocupado que haces que pretendes hacer voy a hacer una escalera como en el mind bro escalera humana es que no queda otra eh tarra escalera humana cuando quieras eh el caso quien va a ser el ultimo el ultimo al que no sale yo quiero ser el primero el primero tiene que hacer primero me refería al primero me refería al que sube primero ah pues farra venga tu que es el mas alto mas fuerte no pues ahora quiero ir yo primero porque me lo me has dejado así vale pues tu ahí eh tírate si farra ponte donde encima de los hombros no encima de las manos de las manos si de aquí un pie en cada mano a ver ahi ah vale cogiéndolo así vale entonces ahora os ponéis así confirme que aguantáis ¿estáis bien? yo estoy bien pero aquí no va a llegar todavía no digo no llego a ver vamos por ahora va ah ah ahora 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 ah 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 viva ah 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 no 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 Tío segunda cabeza que tengo en mi culo hoy a ver como te aparto con tus pies en mis manos esta era mi única esperanza eh la verdad es que esta era mi esperanza rollo fácil quema la hora quema la hora el caso es que más falta intentarlo porque en cuanto me he puesto encima del farra ya no hemos caído No he podido saltar Me voy a poner tope Tienes que ha subido una historia No podemos salir de aquí No sé qué Venir a ayudarnos Que alguien venga, por favor Bueno, por lo menos Seguimos de cachondeo, ¿eh? Ahora, ahora Mira, mira lo que he puesto Bien, venga, vale Farra, ponte Me he puesto un muro para recesionar Ah, perfecto A ver Vale No, no, me estoy cayendo otra vez A ver, Farra Encima Tiro con la mano izquierda, por favor Yo, yo, mi niña Tiro con la mano izquierda, por favor Bien Vale, perfecto Eh, ¿qué os puedo pisar? O hago, hago un wall run encima tuya, Farra ¡Prega, prega! Estoy cayendo, ¿eh? Nadie me ha agarrado el cuello así ¡Mira, por favor! Eh, en Google Una, dos y tres ¡No, dos! ¡Estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Vamos! ¡Siga! A ver Esperáis Bueno, esperáis Es que Me da una vuelta, tío A ver, aquí hay mucha más Mira, ahí hay como un cable Tengo que buscar algo, tío A ver Eh En serio, tío Y ya está A ver, hay mucha mierda ¿Qué es lo que pasa? Como normal Aunque hayas los tres Lo suyo hubiera sido Antes de yo fallar Buscar la solución No sé por qué pensábamos Que la escalera humana Era 100% factible Pero vaya Con esto Que deberíamos, la verdad ¡Prueba! ¿Sí, no? ¡Qué guapo! ¿Por qué te agarras los pies ahora, tío? Porque estoy haciendo palanca. ¡Estoy haciendo palanca! ¿Te rías de mí? ¡No, pobrecillo, bro! Vamos a venir todos los días a echarte de comer. Venga, Angélico, tíoselo. Yo te voy a tirar caca. Tío, pero que a mí me resbalan muchísimo los zapatos. No sé cómo haces tú. No, pero con la cuarta imagino que sí que se podrá. Escúchame. ¿Cómo ha hecho eso? Ha estado guapísimo. Tío, poco se habla que hemos estado atrapados de verdad los tres. ¿Por qué está en la serie de Jurassic Park cuando está colgado los cables? Que le va a caer un coche encima. Pero así puedes, ¿no? Sí, pero tengo que subir así, con las rodillas. Porque con los zapatos me resbala. Es que el farro no sé por qué se queda tan grapado. ¡Hala, qué guapo! Bro, hasta aquí una roca. Madre mía. Espera. Como el lógicón. ¿Te vas a tirar? Tíramelo, tíramelo. Espérate que se va a tirar del tobogán. Tírate, tírate. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No, me iba a ir para allá total. Menos mal que me iba a ir. El farro está a punto de tirarse el perrollo de plancha, ¿eh? Oh, pesa más de lo que creía. Vale, si subo así, no me resbala tanto. Claro, ahí va bien. Claro, eso es lo que he dicho yo. Vamos, yo, uy, vámonos. El cabrón me está moviendo. Me estoy cansando y todo. ¿Qué hace? Aquí agarra, aquí agarra. Vale. No, 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 la barra. ¡Vamos! No la habéis visto, se ha empezado a soltar de aquí. Sí, yo lo he visto en primer plano. Dale, ha hecho un buen nudo. Chavales, lo hemos conseguido. Tío, poca broma que tenemos que dejar de hacer las cosas tan a cachondeo. Por ejemplo, vale, se cae uno, se cae el segundo. Pero lo mío es gratuito. Sí, totalmente. Es que en mi mente te lo juro que pensaba que la escalera humana era rollo hasta fácil. Claro, claro, en plan que no tenía ni gracia. El farro me ha dado un empujoncillo que he llegado, bro, con la huella dactilar, ¿eh? Yo también creía que era fácil. Yo me estaba resbalando, el farro no te ha podido levantar y tú no... ¡Estos muertos, cabrón! No ha empujado el mamón detrás de cámara. Literalmente detrás de la cámara. No, delante. No, no, estamos bien, gracias. Ya estamos bien. Yo voy a pedir, chavales, que dejéis un me gustilla. Y aparte, puedo proponer una cosa que jamás se ha visto y es... Por 30.000 me gustas, un 24 horas en la balsa haciendo retos. Porque ya sabiendo con la cuerda que podemos salir, imagínate hacer no un wall run, sino dos, tres, cuatro, buscar cosas... ¿Qué te tropiezo? 24 horas en una balsa abandonada. ¡Uuuh! ¡Uuuh, que llegó arriba! ¡Qué pasada, bro! ¡Joey! ¡No me empujes más! Mira, tu grito lo escuchas de seguridad y vamos a comprobar si nos dice algo. Oye, podemos saltar a esos patos. ¿Me está viendo? Sí. ¡Hola! Bueno, no hay que hacer estos tres gilipollas aquí, pero me parece curioso que siguen sin llamarnos la atención. A pesar de estar gritando, tirándonos aquí abajo. Esto es raro, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hoy estamos día bendición. Saludos. Saludos. Bueno, chavales, nos han pillado trabajadores del sitio en el video anterior. No ha pasado nada. Nos ha pillado. Y guardia de seguridad. No ha pasado nada. Nos hemos quedado atrapados. Eso es lo que acabo de hacer en post. Chavales, un me costilla por esto, ¿no? Uy, uy. Dale, Alex le ha dado envidia mi super péndulo de la muerte 360 balsero. Así que me ha pedido que se lo grabe para su Instagram, para su TikTok y diferentes redes sociales. Así que ahora que está el beneficio y la bonificación de la cuerda, se lo voy a grabar desde abajo. ¡Va, tírate! Mano, qué guapo que está y qué miedo que da que eso se rompa, ¿eh? ¡Dios! Joey, ¿qué te ha parecido el descubrimiento de esta balsa? Por la fucking cara, la verdad. Todo gracias y por culpa de Farra, ¿eh? Todo que ha sido el Farra. ¡Oye! ¡Oye! ¿Y qué? Y es esto, ¿eh? ¡Qué locura! O sea, el atrapamiento, los retos y la posibilidad de un 24 horas. Eso es una locura, ¿eh? Bueno, yo me duermo toda la cuerda. ¿Nos podemos poner? Sí, sí, sí. Simple, literalmente, coger cuerda. Como chorizos, así. Sí, sí, como un chorizo que han timbalo. Como la gente que duerme en la montaña, que duerme así colgado. Claro. Igual, pero de aquí. 30.000 me gusta y se hace. Depende de vosotros. Tenéis que suscribiros a tope, activar la campanita, poner por comentarios. Oye, yo si quiero 24 horas tal. Muchas gracias, señor Farra, por darnos a descubrir esta zona. Zona que nos pida cerca de casa. Es decir, que se puede hacer mucha locura. Repito, depende de vosotros. Un abrazo muy fuerte, chavales. Y nos vemos mañana como cada día a las 3 de la tarde. Venga, cuídense mucho. Chao. Línea recta, por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy. Nada nos molesta. Protegidos por Dios, Buda y Alay. Si no los protege Josefka, tenemos la calle revuelta. Su briquete socio comenta.